Motagua ha anunciado oficialmente al defensor de Anil Maldonado quien estará todo el torneo clausura lamentablemente el equipo no pudo colocar a Maldonado en el extranjero y éste se quedará en casa se creía que al final terminaría yéndose al fútbol argentino ya que el club atlético talleres tenía mucho interés en el jugador sin embargo en este momento no era la prioridad para el club pero de igual forma el presidente indicó que londroeño si llegará al equipo en un futuro por lo que ahora Motagua suma un nuevo refuerzo de lujo para este torneo consolidando así la mejor defensa en toda la liga ya que Anil es actualmente el mejor defensor que tiene el país y hará una dupla con el jugador Carlos Meléndez otro que se perfila para ser un titular indiscutible en la selección nacional se queda bienvenido a casa nuestro guerrero azul de Anil Maldonado seguirá vistiendo nuestros colores para el torneo 2022 escribió Motagua en sus redes sociales el defensor podría aparecer nuevamente vistiendo los colores del azul ante el olimpia en el clásico capitalino que se disputará el próximo 12 de febrero en San Pedro Sula. Denil Maldonado tiene contrato por dos años y medio con Motagua ya que el pachuca no quiso ejercer la opción de compra por lo que Motagua es dueño del 100% de su fichada. El jugador viene de tener un importante recorrido en el fútbol sudamericano ya que estuvo en el Everton de Viña del Mar la última temporada cabe recordar que también fue sondeado por el San Lorenzo Almagro el cual es dirigido por Pedro Troglio pero estos no hicieron movimientos formales por el jugador por lo que su regreso al fútbol sudamericano podría darse en junio de este año. Por ahora Denil Maldonado se enfocará en los azules sin duda alguna que será una pieza clave para que Motagua logre ganar el torneo local y que pueda dar batalla en los difíciles encuentros de la liga de campeones. Y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal comparte este contenido con tus amigos dale like al vídeo y activa la campanita para que siempre estés informado lo que acontece en el fútbol de la región